Hola, hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Marpoc Makeup y en el video de hoy chicos les voy a traer el unboxing de la caja de TAR por BoxyCharm esta caja me llegó un poquitico retrasada porque se me perdió en el correo así que vamos a comenzar a ver esta cajita y los 6 productos que traje que son espectaculares así que comencemos vamos a comenzar con uno de los productos que me emociona demasiado de esta caja que es esta paleta hermosa de 9 tonalidades entre mates satinados con brillito y es así en tonos cálido pero siento que te puedes hacer varios looks con esta paleta si quieren el review o un tutorial de maquillaje con esta paleta solo déjalo en los comentarios luego pasamos a este producto que también muero por probar primero porque me encantó el empaque, viene así como que si tuviera un forrito y en realidad ese es el empaque y es una máscara de pestañas 4 en 1 lo que muero por probar porque últimamente no sé qué fue lo que hizo que me quedara sin pestañas en mi ojo izquierdo quiero poner a prueba esta máscara de pestañas para ver si puedo igualar el volumen de mi lado donde me quedé sin pestañas al lado donde tengo pestañas ya que yo tengo las pestañas naturalmente súper largas y de ese lado me quedé súper pelona y este producto que viene a continuación también quiero probarlo ya, 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 ya que es una crema hidratante y siento que me va a servir muchísimo ya que yo soy de piel seca y esto promete hidratar la piel por no sé cuántas horas y tiene extracto de esto y de lo otro more y me encantó el color del empaque así que espérenlo prontico en el video donde voy a hacer como la reseña de todos los productos donde lo voy a probar, aquí es como más del unboxing y en el próximo video van a tener como el, no el tutorial sino como la reseña de todos los productos y lo voy a probar con ustedes pasamos con este delineador en dúo ya que por un lado trae el delineador normal en plumín y por el otro lado trae un delineador para iluminar la línea del agua y me encantó cuando hice el swatch y siento que pigmenta súper bien luego pasamos con este bálsamo de labios que me encantó lo único que no me gusta de este pack es que es un producto que no puedes como regresar o sea tienes que sacar preciso lo que vas a usar ya que yo cometí el error de sacar mucho para hacerle unas foticos y luego no lo pude regresar al empaque y tuve que usar todo ese producto casi que lo repartí en toda mi casa con toda mi familia para que se humectaran los labios porque era mucho producto el que se perdía así que tienes que sacar justo lo que vas a usar este producto que viene a continuación siento que fue algo que me sorprendió de buena manera porque trae muy buena cantidad de producto ya que es un iluminador en barra y lo quiero probar para ver qué tal queda mi rostro ya saben que yo soy de piel seca y siempre trato de que la piel sea súper jugosita y saludable y siento que me va a servir muchísimo estos fueron los 6 productos que me vinieron en mi cajita de BoxyCharm por TARC y me encantó, me encantó muchísimo que pude recuperar la caja y que les voy a poder traer ese contenido así que espéralo prontico ya sabes que no olvides suscribirte, darle like, comentar qué tipo de videos quieres ver en mi canal y si te gustan este tipo de unboxing de las cajitas de BoxyCharm que se las voy a estar trayendo ahorita, bueno semanal pero es mensualmente porque se me acumularon las cajas así que suscríbete, dale like, sígueme en mis redes sociales que aparezco como Marpop Makeup y no olvides de encender la campanita por favor, no olvides de compartirlo con un amigo que le guste el BoxyCharm o alguien que ame el maquillaje o el skin care nos vemos el próximo viernes, bye